que es un espíritu como que muy gracioso, es muy alegre, te está pasando las manos por la cabeza, se sonríe, te da un beso y le da un nombre a mi abuela, le dice que le digas a Sergio que ella quiere que el día marzo 20 o 21, creo que el 21 de marzo, le digas a Sergio que él haga una fiesta y que en esa fiesta le dé gracias a Dios por todos los milagros que va a ser desde ahora mismo hasta ese día y que la recuerde mucho a ella porque ella no se separa de él nunca, ella siempre lo está protegiendo al igual que a ti, le digo a mi abuela que me dé el nombre de ella, mi abuela me dice el nombre de Berta, Berta o Vigile, está al lado tuyo ahora mismo y te está abrazando y ella quiere que sepa que te está protegiendo a ti, me dice que también a los niños, a los dos niños, dos hijos que yo tengo, me dice que también proteja a los dos niños y que no te preocupes que todo está bien, que tengas una gran fe en que la puerta que tú estás esperando se te va a abrir, este espíritu no se separa de ti y del señor Sergio nunca, Sergio es mi papá, Sergio es tu papá, y Berta era la tía de él y Ovil y a mi abuela, aquí está Berta es la que se comunicó contigo, mi papá cumple el 21 de marzo, es su cumpleaños, el 21 de marzo, oh yeah